El venezolano Alí Rodríguez asumió por un año la Secretaría General de la UNASUR en una ceremonia en Bogotá, luego de una reunión extraordinaria de cancilleres que tuvo como invitada de honor a la secretaria saliente del organismo María Ema Mejía. Definitivamente queda muy consolidada la región, la presencia aquí de los cancilleres, de la presidencia pro-témpore de Paraguay, definitivamente muestra que Colombia juega un papel muy importante en el proceso de integración suramericana. Yo estoy convencida que esa tarea que nos espera de avanzar hacia un tratado energético y una integración en materia de infraestructura van a ser ejes fundamentales junto con el defensa y llevar a Naciones Unidas el registro de gasto militar suramericano para dar un ejemplo al mundo de lo que puede hacer Suramérica. Rodríguez juró ante el presidente de Paraguay, Fernando Lugo, a cargo de la presidencia pro-témpore de la UNASUR en un acto en la Casa de Nariño, presidido por el mandatario de Colombia, Juan Manuel Santos. Para decirle a aquellos que todavía insisten en la violencia y en el terrorismo para lograr objetivos, objetivos políticos, que esa no es la vía, que esa vía recibe el rechazo unánime de toda UNASUR, que UNASUR lo que apoya es la vía democrática, las contiendas democráticas, no la violencia ni el terrorismo.